En el caso de que los padres aprecien cambios en su hijo o le noten triste o preocupado pero todavía desconozcan la existencia de la situación de acoso, se aconseja lo siguiente, deben escuchar a su hijo sin juzgarlo, no tienen que recriminarle ya que si lo hacen la próxima vez no dirá nada. Una vez que se detecta que algo no va bien hay que tratar de hablar con el niño, con el tutor o con el profesor, de esta manera buscaremos que se esclarezca la situación. Ahora también es importante que los profesores tomen en cuenta cómo pueden ellos ayudar a los menores, no permitir dentro de su clase ni en su presencia que se rían de alguno de sus alumnos o que utilicen sobrenombres. También es importante evitar las tensiones o las competencias no sanas entre compañeros. Debemos tratar siempre de elogiar a los alumnos por igual. Bien, estos son unos consejos que debemos de tomar en cuenta en el caso de que exista violencia o acoso escolar.